Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo a la iglesia de IMC Kolstad en Suecia. Y para mí es una honra y un privilegio estar con ustedes el día de hoy acá. Recordándoles que para nosotros es de tremenda bendición. Cada vez que tú te suscribes al canal, le das a la campanita y puedes compartir este material que con tanto esfuerzo queremos que lleguen a tus hogares, a tu gente, a tus familiares, contactos, gente de tu iglesia, discípulos. Todo eso a nosotros nos bendice muchísimo. También en Spotify estamos presentes como el podcast de Rodolfo Rojas. Nos puedes seguir y escucharnos en esa plataforma. También que no se nos olvide mencionar el correo electrónico. Allí tú nos puedes escribir cómo este podcast te ha bendecido, también tus preguntas y tal vez, por qué no, próximos temas a tocar para bendecir tu vida. Y el día de hoy estoy con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, David. Una vez más, gracias por poder estar aquí contigo y también con toda la gente que nos sigue y nos ve en todas partes del mundo. Y como tú decías recién, nos ayuda con muchas ideas. Si la gente nos escribe sobre temas puntuales que a lo mejor podemos abordar aquí en los podcast. Sé que en muchos momentos lo que ustedes nos han escrito a nosotros nos ha ayudado mucho para poder elaborar algunos tópicos aquí importantes. Así que bueno, gracias una vez más. Nunca voy a terminar de agradecer a las personas por cada comentario, cada like, cada compartir. Y bueno, esperamos que todo lo que estemos poniendo aquí a su disposición realmente más que una bendición sea de edificación para su liderazgo y su ministerio. Y sé que hoy el tema que vamos a tocar te va a ayudar muchísimo, especialmente por el tiempo que estamos viviendo. Sí, el tema de hoy que nos trae este lugar, la necesidad de líderes y la urgencia del liderazgo. Y antes de hablar de la necesidad que tenemos de líderes, es importante que hablemos qué implica el liderazgo y qué es un líder. Y también por qué no las diferencias entre liderazgo y líder. Claro. Pienso que tenemos que diferenciar a ambas porque yo he conocido muchos líderes y liderazgo. Wow. Tú puedes ser un líder y no tener nada de liderazgo. Me ha tocado encontrarme con ellos, personas que poseen un título, tienen una posición, no saben cómo motivar gente, cómo movilizar gente, cómo dirigir a las personas. De manera que hay muchas personas que puede que sean líderes, eso no necesariamente significa que poseen la habilidad. De hecho, el apóstol Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, él le dice el que anhela obispado, buena obra desea. Si usáramos el término líder en vez de obispo, que ahí la palabra es supervisor, no dice el que anhela ser líder, sino que sería el que anhela liderazgo. Porque líder es y está ligado a una cierta posición, pero liderazgo está ligado a un trabajo, está ligado a una obra. Y pienso que muchas personas se pueden enfocar mucho en la posición de ser un líder, pero pasan por alto la necesidad del desarrollo de un liderazgo. Y lo que te va a ayudar mucho a ti en el ministerio es justamente esto, yo poder afilar cada vez más, perfeccionar cada vez más mi forma de liderar, lo que está ligado a los principios de liderazgo. Y si uno puede desarrollar un buen liderazgo, usted también se va a volver cada vez más en un líder muy sano. Y me he dado cuenta que todas las personas que pasan por alto el liderazgo y solo se enfocan en ser líderes, se pueden volver en líderes no siempre muy sanos. Pueden volverse en personas que terminan controlando más que liderando, pueden volverse personas que viven muchas veces a las personas manipulándolas en vez de motivarlas a cumplir un cierto propósito o una cierta visión. Así que pudiéramos decir, hacia largos rasgos, que ser líder está ligado con una posición y está bien, no está nada mal, mientras que liderazgo está ligado a una obra. Y una persona puede ser que en un trabajo no se le haya dado el título de jefe, pero por saber de liderazgo, aunque no tenga el título o la posición de jefe, puede mover todo en el trabajo de una forma sana y llevar a gente a volverla más productiva en una tarea porque posee justamente liderazgo. De manera que la persona que desarrolló mucho y buen liderazgo, aunque no le des el título de líder, igual sabe movilizar de forma correcta y de forma sana a la gente en pos de un objetivo o de una visión. ¿Usted cree que todos pueden ser líderes o es solo un llamado a algunos? Yo creo que la gran pregunta, bueno, ha sido a través de todos los tiempos. ¿Los líderes nacen o los líderes se hacen? Tú me leías hoy también una anécdota sobre justamente un líder de una persona que llegaba a un cierto lugar, algo así, y le preguntaban si alguien grande había nacido aquí en algún momento. ¿Y cómo era la historia? Sí, dice que un grupo de turistas visitaban una aldea bastante pintoresca, pequeña. Cuando pasaron cerca de un hombre, sentado junto a una valla, uno de los turistas le preguntó de manera altiva, ¿han nacido hombres notables en esta aldea? Y el viejo respondió, no, solamente niños. Y esa es la cosa. A veces nos enfocamos si alguien importante, alguien grande, alguien sobresaliente ha surgido de acá o ha nacido acá. Y claro, todo lo grande nació como un niño. De hecho, en los tiempos de Jesús, la pregunta era, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y eso es lo que distingue a la hora de ser un líder, que un verdadero líder o alguien que posee liderazgo, no importando que venga de un lugar humilde, de un lugar que no es conocido ni famoso, pero yo tengo poder de volver a este lugar en un lugar insigne, aunque este lugar a lo mejor sea el más pobre, sea lo que nadie quiere, pero yo creo que por el Dios que tengo puedo marcar una diferencia en mi tiempo, en mi nación, como en mi generación. Ahora, volviendo a la pregunta, si todos pueden ser líderes, yo aquí tengo cinco cosas que diría. Número uno, todos somos líderes por creación. Es decir, Dios nos creó a nosotros con la capacidad y las cualidades de fructificar, multiplicar, sojuzgar, pero también de señorear, de manera que señorear es liderar, somos líderes por creación. Lo segundo que yo diría, somos líderes a nivel personal. Hay algo que se conoce como el autoliderazgo y una persona que no se sabe liderar a sí mismo es una persona que netamente va a fracasar. En la vida, si nadie te sigue o no tienes a nadie a quien liderar, te equivocas. La primera persona que vas a tener que aprender a liderar es a ti mismo. Por eso, la Biblia nos enseña que la persona que logra tener autodisciplina, dominio propio, es mucho mejor que alguien que toma una ciudad. Lo tercero que diría, que somos líderes por responsabilidad. El día que te cases, te va a tocar liderar un matrimonio. El día que seas padre, te va a tocar liderar un hogar. Lo cuarto que yo diría es que somos líderes por situaciones. Hay momentos donde las situaciones, las crisis de la vida, te van a empujar a tomar decisiones que te van a obligar a manifestar algún tipo de liderazgo por causa de las urgencias del momento. Y luego tenemos lo que es el liderazgo ministerial. De hecho, Romanos capítulo 12, verso 8, nos habla de la gente que tiene el don de presidir. Ahí la palabra griega es ir delante o el don de liderazgo. Los que tienen este don, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ellos lo hagan con gran solicitud. De manera que existen diferentes tipos de liderazgo, pero yo sí creo que toda persona, a lo mejor no todos nacieron para liderar una iglesia. No todos nacieron para ser el presidente de un país, pero que todos nacimos con la facultad de liderar, yo creo que sí. Desde nuestra propia vida, porque el autoliderazgo, yo creo que es muy importante en este punto, porque hay mucha gente que siente, sí, pero yo no percibo que soy un líder natural. Hay otros que son líderes naturales y tú los pones frente a algo y empujan y llevan, y hay otros que sienten que no. Y por eso uno tiene que saber que lo primero que tiene que aprender a liderar es su propia vida. Sí, yo me identifico muchísimo con lo que usted acaba de decir, porque en mi temperamento, lo podríamos decir, original, desde cuando llegué a Jesús, tengo un temperamento flemático, me siento muy cómodo siguiendo, me siento muy cómodo escuchando, me siento bastante cómodo ser de los últimos en un lugar y quedarme callado. Y el ministerio, el Espíritu Santo, ha llevado a trabajar esa parte de mi vida. Nunca, nunca me hubiera yo imaginado que yo iba a liderar algo, o aún peor, gente o iglesias. No estaba nunca en mis planes, incluso siento que el trabajo de Dios fue sacarme de mi zona de confort. Y yo creo que le estoy hablando a mucha gente también que se puede identificar con lo que yo viví o como mi temperamento, un poco retraído, callado, pero no todo es malo, porque cuando llego yo al liderazgo, puesto que era algo que era anti mi temperamento o a lo que yo quería, yo sabía que yo llegaba a ese lugar de liderazgo a servir. Nunca tuve una intención de ahora quiero que mi nombre crezca, ahora quiero ser alguien, ahora quiero que me sigan, escúchenme. Entonces también quisiera dejar eso a alguien que me está escuchando y que ve el liderazgo como algo lejos, como yo lo veía. Y en ciertas partes de mi vida, cuando tengo que tomar decisiones, siento que tengo que aprender más, tengo que crecer más en liderazgo. Que no todo es malo, tal vez rompiendo esa barrera, nos vamos a encontrar con que no vamos a esperar que el liderazgo nos dé algo a nosotros, sino que nosotros más bien seamos los que a través del liderazgo bendizgamos a muchas otras personas. Realmente en esa área, David, yo pienso que eres una persona para mí muy sobresaliente. Es decir, yo te valoro, te estimo mucho porque, como tú dices, yo recuerdo desde el primer momento que te conocimos, no había a lo mejor en ti un deseo de liderar. Creo que en varios momentos, yo también estoy consciente de eso, que tú no eres alguien que quiere imponer, aquí estoy yo. Pero por causa de lo que veo que Dios ha puesto en ti, te he tenido que llevar a momentos donde ha implicado sacarte de tu zona de confort, de comodidad y llevarte algo distinto. Una vez yo te llamé por teléfono para decirte que te tocaba predicar en Stockhol's Messon un día domingo y yo sé que a lo mejor eso va a ser un choque para ti, pero lo importante es aquí que tú también has podido ser lo suficientemente humilde para dejarte formar y dejarte enviar. Esa vez, por ejemplo, hemos hablado, esa vez que yo te llamé. ¿Y cómo fue eso? No, yo recibo su llamada y siempre que veo su nombre en mi teléfono, siempre me pienso, trato de imaginarme, no sé, tengo ciertas opciones, ciertas cosas que yo creo que el apóstol me puede llamar para esto, pero cuando usted me dice, quiero, no te estoy pidiendo un favor, me dijo usted, me dijo, te estoy diciendo que tal fecha, tal día, quiero que prediques en Stockholmo, en Stockhol's Mesa. Yo no sé mi cara, pero Ana estaba ahí. Yo le digo amén, apóstol, usted me da algunos tips, que en el momento pues no me acordé mucho. La verdad que usted me dijo eso y quedé así como bloqueado y de verdad, es en serio, no sé, todo el tiempo es esa pregunta, te cuelgo el teléfono y Ana me dice, ¿qué pasó? Por la cara que había puesto. La cara me preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó? Pensó que algo malo había pasado y le digo, yo no, imagínese. Y le cuento que tengo que predicar en Stockhol's Mesa. Bueno, ella se ríe, ella le pareció súper divertido, pero yo de ahí hubo varias noches que dormí poco, busqué mucho al Señor y fue una manera de cómo usted me tiró al agua, por decirlo así, me empujó a algo. Y estoy muy agradecido por eso, porque siempre en la vida tiene que haber alguien o algo que te empuje a más. Y por ejemplo, yo veo que tú tienes un llamado muy único, tienes un llamado que yo creo va a ser muy sobresaliente para el reino de Dios como para IMC. Entonces, yo también tengo dos opciones. ¿Dejo a David pastoreando en su zona de comodidad? Claro, es lo que él también de forma natural va a querer, pero si nosotros vamos a desarrollar el potencial de quien tú realmente eres en Dios, la única forma de desarrollar un potencial es solamente sacando a una persona de esa comodidad y empujándolo a esta área de lo desconocido o a esta área donde esta situación va a amenazar todo este sedentarismo o complacencia que yo siento. Pero te digo de verdad y aprovecho que quede grabado que creo en ti y que creo que en ti hay un ministerio tremendo por delante y que con lo poco que yo sé que me ha tocado ver de tu ministerio, porque sé que voy a ver mucho más, yo estoy muy orgulloso del hombre que eres de Dios hoy. Muchas gracias, papá. Es decir, yo realmente tengo, más que expectativas, tengo una convicción de que Dios te lleva para cosas mayores. Y siempre esta es mi oración por la gente que yo tengo en mis listas de oraciones, gente como tú y otros pastores. Señor, permite que ellos, si no me considero en lo personal nadie importante, siempre lo digo porque no tengo ese sentimiento de que yo soy alguien sobresaliente, importante, no tengo esa visión de mí mismo, de esa forma. Pero yo le digo a Dios, Dios, si tú has hecho algo conmigo, yo te pido que tú lo hagas 10 veces, 100 veces más con el resto. De manera que para mi éxito va a ser verte a ti mucho más allá de lo que yo haya logrado. Realmente mi pasión va a ser que mi techo sea tu piso, que donde yo terminé tú puedas comenzar. Y ese también es mi deseo con cada uno de mis hijos, en lo natural, como también los pastores de nuestro ministerio. pero si yo destacaría algo de ti y me gusta reconocer a la gente, es que no te has negado nunca frente a ningún desafío al que yo te he expuesto. Y sé que en este momento se me vienen a la mente por lo menos tres momentos donde te he empujado a algo y veo en ti a alguien que siempre está dispuesto, aunque yo sé que no está cómodo. Es decir, en tu tono de voz, yo siento que aquí nuevamente te llevo a la orilla de la colina y bueno, aprende a volar en esta área. Pero yo sé que también es así como vas a ir estirándote, vas a ir también desarrollando carácter, desarrollando la unción que Dios te dio. Así que en esa área David sigue así. Mantente todo el tiempo dejando y permitiendo que te podamos desafiar a lo nuevo. Así que yo pienso que todos nosotros necesitamos a alguien en nuestro liderazgo que nos empuje. Y hoy, por ejemplo, cuando yo te reconozco a ti, muchas de las cosas que yo le hablo a mis hijos y a los pastores, es porque yo quise haberlo tenido. Yo quise que en algún momento alguien me hubiera ayudado en tantos aspectos. Pero bueno, yo no me puedo ponerme a lamentar por lo que no tuve. Lo que sí yo hago hoy es, yo no tuve esto, quiero darlo. Yo no tuve una confirmación, yo quiero confirmar. Yo no tuve, a lo mejor, una palabra para esto. Bueno, yo quiero dar una palabra. A lo mejor no sé lo que es que me digan que lo estoy haciendo bien, pero yo quiero sí decirlo. Y por eso te digo, David, vas por muy buen camino, eres un tremendo líder, realmente lo destaco. Y con lo poco que he visto, comparado con lo que yo sé que Dios va a traer por delante, yo puedo decir que estoy muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Y sigue adelante con ese mismo espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Me bendicen, me bendicen muchísimo. Vamos a la otra pregunta. Yes, yes. Y quisiera mencionar ahora una estadística del Foro Económico Mundial, donde dice que se encuestaron a las empresas más proeminentes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y se concretó que el 86% de los encuestados coinciden en que hay una falla en el liderazgo de manera organizacional y también de manera directa con sus jefes directivos. Y solo el 12% reconocía que había una buena aptitud gerencial y que solo el 7% de ese 12% reconocía que había un buen liderazgo de la gente administrativa, la gente que dirigía las empresas y las compañías. ¿Por qué cree usted que hay una necesidad tan urgente en este tiempo de líderes y de liderazgo? Creo, David, que esta es una de las razones de por qué la primera iglesia fue tan efectiva y también tan sobresaliente a pesar de las dificultades que enfrentaron, tanta amenaza, tanta persecución, tanta oposición. Y es que yo creo que la primera iglesia supo desarrollar en cada creyente que se convertía no solamente darles una posición de líderes, sino que desarrollar liderazgo en cada uno de ellos. El apóstol Pablo lo tenía muy claro cuando él escribe Efesios 4.11, que Dios a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos. Fíjate la visión que tenían los apóstoles, equipar, capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Qué significa eso? Que los líderes desarrollaban liderazgo en cada uno de los creyentes que se iban convirtiendo. Esa es la única forma de cómo tú puedes tener una iglesia que sigue creciendo, se sigue multiplicando, hay oposición, hay persecución, hay de todo, pero ellos igual siguen adelante porque pudieron desarrollar liderazgo en la gente. Ahora, nosotros acabamos de tener hace poco una pandemia, hay ministerios que no han vuelto a ser los mismos, hay iglesias que no han vuelto a abrir, hay ministerios que se acabaron. ¿Por qué? Porque todo dependía del pastor y cuando todo depende de ti y se suelta una pandemia o una persecución que no nos permiten celebrar cultos, no nos permiten a nosotros hacer nuestros discipulados, nuestras reuniones como típicamente lo hacemos, es ahí donde se va a manifestar si hemos desarrollado líderes para nuestro tiempo y si hemos desarrollado el liderazgo de nuestros discípulos. Tenemos que tener eso en mente cuando hagamos nuestras reuniones y equipemos a la gente. Yo no tengo nada en contra de estudios bíblicos, pero los estudios bíblicos tienen que capacitar a la gente y poner herramientas como armas en sus manos para que el día que ellos estén solos no tengan que estarnos llamando a nosotros, sino que cuando ellos estén solos o estén en una adversidad, con todo lo que le hemos dejado en las manos, ellos tienen que saber cómo combatir sus propias batallas, cómo poder resolver un conflicto. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros los pastores por delante. Levantar líderes, eso es parte obviamente de nuestra visión, levantar una generación de líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. Pero eso es un gran trabajo y un gran desafío que tenemos por delante. El liderazgo que nosotros manejamos en el reino de Dios y el liderazgo que se maneja afuera, nivel sistema, son diferentes. ¿Habría diferencia? ¿Nos podría usted guiar un poco acerca de qué diferencias hay entre nuestro liderazgo y el liderazgo de afuera? Yo creo principalmente, y yo no tengo nada en contra de todos los libros en el ámbito secular que se hablan de cómo ser un buen líder, solamente que para mí esos libros son solamente como una añadidura que podemos usarlos como una herramienta para sobre edificar, porque la palabra de Dios ya estableció un fundamento de liderazgo. Entonces yo no puedo usar los libros de autoayuda como mi base principal. Yo no puedo tener otro líder más grande que Jesús en mi vida. Yo puedo admirar muchos líderes en el mundo, puedo admirar muchos apóstoles, hombres de Dios, grandes profetas, pero si hay alguien que tiene que ser la persona o el liderazgo bajo el cual yo fundamento todo, es como Cristo lideró. Y por eso Cristo es el ejemplo más grande que nosotros tenemos y sus principios para qué decirlo. Ahora Jesús deja un punto bien claro en esta área cuando hablamos cómo lidera el mundo o cómo lidera este sistema y cómo lidera Dios. Y Jesús dijo esto, y esto hay que tenerlo en mente cada vez que pensemos en las diferentes corrientes políticas que hoy gobiernan el mundo. Jesús dijo esto, vosotros sabéis que los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así, sino que el mayor será el menor. El primero va a ser el que se va a postrar para servir o se va a arrodillar para servir. Y Jesús obviamente nos dejó un ejemplo cuando lava los pies de los discípulos. Pero aquí fíjate bien este detalle. Ustedes saben bien, dice Jesús, que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Eso no solamente era en el tiempo de Jesús, eso ya venía del tiempo de los faraones, eso estaba en el tiempo de los romanos. Uno quizás puede pensar, pero eso ya no es así, hoy estamos en una democracia. No, el hombre sin Dios, cada vez que tú pongas a un hombre sin Dios a liderar en cualquier ámbito, educación, economía, política, organizaciones, siempre el hombre sin Dios termina oprimiendo, controlando, manipulando y enseñoreándose. El hombre lo hace y es ahí donde nosotros como ministros, como pastores, tenemos que tener mucho cuidado. Y también yo le hablo mucho este tema a los que son líderes de célula dentro de un ministerio. Porque hay muchas personas que por no tener un corazón sano y por no haber desarrollado un liderazgo con intenciones y motivaciones sanas y tú le das una célula con tres personas, él puede terminar convirtiéndose en el emperador o la emperatriz, el faraón de esa célula. Tiene tres personas, pero aquí siente que él es el que domina, controla y quizás por no entender el liderazgo a la manera del señor, no entiende que él no está ahí para controlar, no está ahí para enseñorearse y decir esto es mío. Está ahí para decir esto es de Dios y yo lo quiero servir bien. Estábamos en estos días en los retiros de SEND. Entonces, recordarán los jóvenes, algunos de ustedes que a lo mejor están mirando ahora, porque yo le asigné a diferentes líderes, diferentes territorios o ciudades a las que tenían que ir. Pero a un matrimonio yo le asigné una cierta ciudad. Y le dije, ustedes van a ir ahí, van a abrir células en ese lugar, van a abrir casas Obede en ese lugar. Vamos a ver a lo que Dios nos lleva en el futuro. Pero yo le hice esta pregunta. ¿Están ustedes preparados que si a esta ciudad que yo les envío a ustedes a trabajar, digamos que ustedes trabajan ahí por dos años, abren células, ganan gente, y digamos que en ese lugar se necesita una iglesia en un momento de aquí a dos años. ¿Están ustedes preparados para que yo les diga a ustedes, de aquí a dos años, cuando ustedes hayan ganado toda la gente y hayan abierto todas las células, están ustedes preparados para huir de mi parte, pero ustedes no van a pastorear. No van a pastorear, sino que esta otra pareja va a ser pastores. ¿Qué les va a pasar a ustedes en el corazón? Si yo les digo, ustedes no van a pastorear, ustedes han ganado toda la gente en estos dos últimos años, ustedes han abierto todas las células, pero ustedes no pastorean. Va a pastorear esta otra pareja. ¿Qué va a pasar en tu corazón? Obviamente no tuvieron ninguna actitud negativa, nada por el estilo, pero es una buena pregunta que toda persona se tiene que hacer. Es muy bueno porque eso saca luz. Ah, entonces yo no voy a ser el primero. Ah, entonces yo voy a estar trabajando para otro. Entonces todo lo que yo voy a estar ganando es para otro. Es bueno que salga, es bueno que salga todo eso a la luz, porque claro, uno tiene que tener dentro de la visión ser siervo. Amén. Y no un amén de boca, un amén de corazón. Amén. Porque mi mayor pasión es servir a mi Jesús. Y mi mayor pasión es ver gente salva. Y si a mí aquí nunca me ponen para ser pastor en esta ciudad, amén. Mi gran pasión es ganar gente. Y si envían a otro a pastorear, yo quiero servirlo. No tengo ningún interés de ser primero. Y esos segundos de silencio son muy importantes en la vida, porque a veces uno descubre que uno no se metió en esto con la intención más pura. Es bueno de repente hacer ciertas pausas para poder detectar las motivaciones. Para usar una palabra elegante voy a usar la palabra motivaciones sucias. Mucho de lo que hacemos, David. Mucho de lo que nosotros planificamos. A veces tenemos expectativas, si no falsas, excesivas. Y a veces nosotros nos pasamos nuestros rollos, nuestras películas. Tenemos en la Biblia, David, un ejemplo de un líder muy tóxico llamado Amán. Amán odiaba al pueblo de Israel. Y odiaba al padre adoptivo de Esther, que era mardoqueo. Pero un rey, un día, el rey le pregunta a Amán, mira, yo quiero exaltar a un hombre. Era debido a que un día mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, había sacado a luz toda una situación y por causa de todo lo que mardoqueo había hecho, se le salvó la vida al rey. El rey tiene planeado ahora honrar públicamente a mardoqueo. Amán no lo sabe. Pero el rey le pregunta a Amán, si tú tuvieras que honrar a alguien públicamente, ¿cómo lo harías? Y ahí Amán dice, bueno. Amán pensando, como yo soy el más próximo y el más cercano al rey, debe ser que me quiere honrar a mí, me quiere exaltar delante de todos. Y él le dice, bueno, yo le daría el caballo del rey y lo sacaría a pasear por la ciudad y haría que todos se doblaran delante de ese hombre que usted, oh rey mío, usted quiere honrar y le daría riquezas y le daría esto y le daría lo otro. Y eso es lo que tristemente pasa en corazones tóxicos, que no se dan cuenta que a veces Dios no es que no te quiera honrar a ti, sino que a veces Dios quiere levantar a otro y es ahí donde te llevas la sorpresa. Porque el día de ese reconocimiento público, a Amán le tocó a él llevar el caballo y a su enemigo número uno, Mardoqueo, iba sentado en el caballo y le tocó a Amán ser humillado. Pensando que iba a ser exaltado, terminó siendo humillado y su enemigo número uno, que él quería ver humillado, terminó exaltado. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno piensa que Dios a mí me va a dar todo esto y puede ser que Dios a mí me use por un tiempo para yo hacer ciertas cosas, pero yo no voy a terminar siendo el número uno aquí. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la obsesión de ser primeros. Hay mucha gente que tiene una obsesión por el título, la obsesión de ir delante, la obsesión de ser reconocido. Y en el momento que tú buscas más el reconocimiento que el servicio, dejaste de ser un verdadero líder. Porque un verdadero líder ama servir a Dios y a su visión más que cualquier cosa que tú le puedas dar a él a nivel personal o a ella. Sé que me salió un poco del hilo ahí, perdóname, pero creo que nosotros dentro del reino de Dios tenemos que hacer diferencias en cómo lidera el mundo, cómo recompensa el mundo y cómo lidera Dios y cómo remunera el Señor. Y lo único que yo le pudiera decir a alguien hoy es que siempre cuiden su corazón y una forma de cuidar el corazón es no teniendo, yo creo en la expectativa, pero cuidado con las expectativas falsas. porque mucha gente que dice es que Dios me habló, Dios me dijo, a veces fue tu ego. No siempre fue Dios. A veces obligaste a la Biblia a decirte algo a ti que no venía quizás de Dios. Pero yo me quiero hacer una expectativa de grandeza y cuando hablamos también de diferencias entre cómo lidera el mundo y cómo lidera Dios, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en nosotros no usar a la gente para nosotros mismos, que eso es muy típico en el mundo. Yo soy líder y la gente me sirve, la gente es mía, la gente me sirve a mí y eso es lo que se conoce como el complejo faraónico. Y esto es lo tremendo, David, que hay gente que nunca logró nada en la vida. No tienen títulos universitarios, nunca han hecho algo sobresaliente, nunca han terminado una carrera, nunca recibieron un premio y llegan a la iglesia y por primera vez sienten que son algo. Y tú les pasas un grupo de personas y ellos por el corazón equivocado en vez de liderar se terminan adueñando de lo que no es propio. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque eso puede terminar siendo muy destructivo. Pero también, obviamente, decirle a la gente que si hacen las cosas bien y a la manera de Dios va a haber mucho fruto y a través de un liderazgo sano pueden llegar miles y millones de personas al Señor. ¿Qué podría usted resaltar en las cualidades importantes de un líder y yo no personal? Yo recuerdo la primera vez que lo escuché usted hablar del autoliderazgo y no sé si esa sería una de las que usted mencionaría, pero si yo pudiera identificarme con los llamados por ejemplo de Josué, de Gedeón, de Jeremías, en su llamado antes del llamado en sí había un notemas, había notemas en el caso también de Gedeón, en el caso de Jeremías que nadie te vea por menos, por tu edad, como que en algún momento venía el llamado, venía el liderazgo, pero había una directriz bien clara con cada llamado y yo de cierta manera lo veía como esa es mi porción, esto es lo que yo tengo que autoliderar y en lo personal puede ser el temor, puede ser varias cosas que siempre tengo que yo estar pendiente en mi vida. Si usted tuviera que decir estos son los ingresos ingredientes o estas son las cosas que alguien debería de tener en su vida, ¿qué cualidades importantes podría tener un líder hoy? Yo te diría, David, así rápido, primero anticipación, un líder tiene que poder prever antes que el resto lo que puede acontecer, anticipación, yo creo que otra cosa que debe tener un líder es adaptación, la capacidad de moldearse de moldearse a una situación y no dejar que una situación lo consuma, sino que adaptarse a los cambios que a veces vienen. Lo tercero que yo diría es la mentalidad, creo que un líder, lo que lo diferencia de un seguidor, creo que lo he dicho antes en algún momento, creo que un líder nunca es más inteligente que un seguidor, no necesariamente, pero sí piensa diferente. Exacto. Así que yo diría anticipación, poder prever, adaptación, poder adaptarse al cambio y no que el cambio te quiebre. Yo diría eso tercero también que te acabo de nombrar, mentalidad, pensar diferente y también pienso, ahora tú sacaste Josué, yo creo que lo que hace un líder distinguirse de una forma muy única es la valentía. Si tú me pones a alguien que tiene mucho conocimiento y no tiene valentía, no sirve mucho. Y si tú tienes a alguien que quizás posee poco conocimiento, pero es valiente, tú puedes lograr mucho. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando el Señor va a tomar la tierra a través de, van a poseer la tierra a través de Josué, lo que más el Señor le recalca a Josué es no temas, esfuérzate, sé valiente, porque ser líder va a ser y va a implicar estar rodeado de incertidumbre, amenazas, inseguridades, comodidades, situaciones difíciles, pero ahí se requiere de valentía. Y si podemos tener a alguien que tiene, no quiero hablar mal del conocimiento, yo amo el conocimiento, pero si podemos tener a alguien que posee conocimiento y valentía, va a ser algo, va a ser alguien sobresaliente que va a marcar una diferencia. y yo creo que el Señor une esas dos cosas en el capítulo 1 de Josué. El Señor le dice no se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche para hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí tienes el conocimiento y después viene la valentía, esfuérzate y sé valiente. Y cuando podemos combinar conocimiento con valentía, vas a tener un líder, insigne, vas a tener a alguien sobresaliente que va a ser una respuesta para su nación como para su generación. Así que a toda la gente que nos mira en este momento, jóvenes, adolescentes, gente adulta, gente anciana, nunca es tarde. Este es el momento. Creo que la historia nos está llamando. Creo que nuestras naciones están gimiendo. creo que nuestras generaciones los están demandando y yo creo que el cielo sigue haciendo la misma pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El cielo sigue buscando, la eternidad sigue preguntando y yo creo que ustedes que están oyendo este podcast, esto ha llegado a sus manos porque el cielo está preguntando para este tiempo, para tu nación y para tu generación a quién enviaré y quién irá por nosotros. Muchísimas gracias Rodolfo por este tiempo, muchísimas gracias por todo lo que hace por el reino de Dios y para ver su avance y a todos ustedes que nos vieron el día de hoy quería pedirles el favor que no se les olvide compartir este link, este podcast, dejar su comentario si este le bendijo, a mí me bendijo muchísimo, así que por favor no te quedes en silencio, testifica, Dios también nos llama mucho a testificar, así que si este podcast ha sido de bendición, déjanos comentarios, también va a bendecir a toda la gente que lee, hay mucha gente que lee comentarios y cómo estas otras personas que pasan por nuestra página ven cómo le ha bendecido, yo creo que también puede motivar a muchas otras a poder seguir y poder compartir este material, que Dios les bendiga muchísimo, que estén muy bien, bendiciones, chao, chao.